¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club Entra y reclama los tuyos ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy ya está tendremos lo que viene siendo Información de la fecha y la hora Y cómo reclamar lo que viene siendo los premios de lo que sería la Free Fire Así que gente como saben ya se aproxima lo que viene siendo próximamente la Free Fire League Y el día de hoy les va a enseñar lo que viene siendo la fecha y la hora Para que ustedes puedan reclamar estos premios Que la verdad van a estar increíblemente buenos, muy geniales y muy bacanos Entonces bueno vamos a ir rápidamente con esta cuestión Pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse Actuar la campanita y dejar su like en este video Para seguir haciendo este tipo de contenido Y para que YouTube les notifique, suscríbanse y actuar la campanita ¿Vale gente? Entonces ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo por esta cuestión Voy a enseñarles lo que viene siendo rápidamente los premios Aquí los tendríamos ¿Vale? Como pueden observar al llegar a los 100.000 espectadores simultáneos Nos van a dar 5 tickets de arma 5 tickets de diamante Y 5 tickets de incubadora ¿Vale? Estos son los 100.000 visitas Bueno 100.000 espectadores simultáneos A lo que viene siendo pues los 250.000 espectadores simultáneos Vamos a tener lo que viene siendo pues la caja de motes La caja de paredes glue Y lo que viene siendo pues ese skin de aquí Ahí la pueden estar observando Aquí se las voy a mostrar mucho más a detalle Ahí la pueden ver Es una skin que sinceramente se ve increíblemente buena Muy genial, muy bacana Se llama paquete deportista Y a mí en lo personal me parece muy buena ¿Vale? Esto vendría siendo a los 250.000 espectadores La verdad no son tantos espectadores Y a mí me parece bastante, bastante bien Y ya lo que vendría siendo pues La meta mayor vendría siendo la de los 500.000 espectadores simultáneos En la que estarían dando al personaje de Kenta Que lo pueden estar observando Que la verdad puede estar bastante genial Bastante bueno y muy interesante Y vendría siendo este personaje de acá A los 500.000 espectadores simultáneos Como pueden observar no son metas tan altas Como anteriormente Garena las ponía ¿Vale? No son metas tan altas Sino que ahora son metas mucho más bajas Cosa que la verdad pues es mucho más alcanzable Y mucho mejor ¿Vale? Entonces ¿Cómo podemos reclamarlas? Básicamente para reclamarlas Lo que tenemos que hacer vendría siendo pues El día 23 de octubre Que va a ser la final ¿Vale? De la Free Fire League Tendríamos que ir a lo que sería pues El canal de Free Fire Latam Y aquí entrar lo que necesitan pues La transmisión ¿Vale? Tenemos que entrar a la transmisión Y estarnos ahí durante toda la transmisión Hasta que lleguemos a la meta De 500.000 espectadores simultáneos ¿Vale? Así es como se puede reclamar Y una vez terminada la transmisión Va a estar disponible aquí En lo que tendría siendo pues Esta sección de la final de la Free Fire League En una sección de aquí va a estar disponible Para reclamar los premios ¿Vale? ¿Cuándo sería? ¿Y a qué hora? ¿Vale? Vendría siendo pues El día 23 de octubre ¿Vale? Día domingo 23 de octubre A eso de las Bueno ya voy a mostrarles el horario A continuación Creo que aquí aparecen No estoy seguro ¿Vale? Bueno aquí pueden observar las metas Que aquí ya las tendríamos disponibles Esta vendría siendo las metas Y lo que vendría siendo pues Las horas Los horarios Vamos a verlos si Nos los dicen por acá A ver a ver a ver Vamos a buscarlos por acá Los horarios Aunque bueno No nos dice específicamente Los horarios Entonces vamos a verlos si Por aquí en YouTube Nos los avisa Esperemos a ver que sí Entonces A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si en el airdrop Nos los avisa Aunque yo creo que no Creo que en el airdrop No nos dice lo que serían Pues los horarios Para la final de la Free Fire League Pero bueno gente Básicamente Eh Los voy a buscar Y ya se los digo Vale Vale gente Ya tengo más o menos Lo que vendría siendo Pues los horarios Y Se los voy a enseñar A continuación Vale Aquí tendríamos Lo que vendría siendo Los horarios Para la final de la Free Fire League Hora mexicana Vendría siendo a la 1 de la tarde Vale 1pm Hora colombiana Vendría siendo a las 2pm 2 de la tarde Hora chilena y argentina Vendría siendo a las 4pm 4 de la tarde Y ya Vale Eso vendría siendo los horarios Y sería el día 23 de octubre Vale Entonces vendría siendo la información Por el video de hoy Todo el mundo recuerden A ver la transmisión Para poder recolectar las cosas Que va a estar bastante picante Y bastante buena Y eso vendría siendo gente El video Espero que les haya gustado Ya saben que les gustó Pues esperándome a suscribirse Aquí en la maestra Pueden hacerme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y creo que te os quedamos En el canal Además de Recuerden que te os quedan En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau